Se realizó en el Hospital de Artigas este miércoles el cuarto módulo que cerró una serie de capacitaciones para personal de enfermería de la zona rural, promovido por el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República. Hoy estamos finalizando una serie de módulos que se hizo sobre la salud a los trabajadores de salud rural. Hoy es el cuarto módulo, es el cierre de la actividad presencial, la actividad teórica presencial y luego para terminar este curso es el mes que viene con una actividad práctica en los centros de salud porque como es en todo el departamento también trabaja el Centro de Salud de Yaunión, el de Artigas y tal vez alguna práctica sea también en los hospitales. Esta propuesta es una propuesta que surge de una actividad que se realizó en Artigas el año pasado a punto de partida de un curso de la Unidad de Educación Permanente de Regional Norte. En ese momento se planteó un curso sobre primeros auxilios para capacitar al personal que trabaja en la zona rural. Consideramos que las personas que están en los puestos rurales son las que tienen que estar más capacitadas y que tenemos que brindarle más herramientas, más conocimientos para que puedan resolver todos los problemas a los que se enfrentan. Ese curso fue con una evaluación excelente y a punto de partida de eso se unieron varias instituciones para hacer esta propuesta que es macro. Se unió la Universidad de la República a través de dos servicios, Facultad de Medicina y de Enfermería, la Universidad de la República a través también de la Unidad Central de Educación Permanente, a través del CENUR Noroeste que incluye Regional Norte, que incluye Paisandú, se integra también el Ministerio de Salud Pública, CASE e instituciones privadas. Todas aquellas instituciones que de alguna manera están participando con su personal en la zona rural.